¿Con Sarai? ¿Con Sarai? ¿Con Sarai? ¿Podrían tener hijos? ¡Eso! Problema número dos. ¿Qué tierra Dios destruyó? ¡Sodoma! Muy bien. Ahora, pregunta número tres. ¿Quién fue el nombre del bebé que tuvieron Abraham con Sara? Muy bien. Ahora, pregunta número cuatro. Cinco. Ya. Bueno, ¿cómo se llamaba la esposa que tuvo Isaac? ¡Rebeca! Muy bien. Entonces, eso era todo. ¡Gracias!